Bueno, bien, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de pulsómetro. Fijaros, tengo aquí, esto es un Polar, es del año 91. Yo recuerdo esto en una competición que estuve en, fíjate, aquí tengo todavía, fíjate, aquí todavía tengo la garantía de todas las instrucciones en inglés. Fue comprado en Vitoria, en un campeonato de Euskadi que corrí en Benítez Roza en el año 91. Yo estaba estudiando en Pamplona, estaba federado en el Pamplona Atlético, un club de Navarro, y bueno, pues corrimos el campeonato de Euskadi, esto fue en el mes de julio del año 91. Y todo viene porque yo en los dos años previos, yo estaba estudiando allí, y bueno, estaba bioquímica y colaboraba con un médico que se llama Esteban Gorostiaga, que trabajó junto con, básicamente mi entrenador, desde que era niño, con Antonio Postigo. Y ellos, bueno, pues se volvieron fanáticos del entrenamiento a umbrales, ¿no? Los resultados que obtuvimos allí o que obtuvieron, yo tenía 20 años, pero los resultados que ellos obtuvieron allí con alumnos atletas, incluido yo, fueron fantásticos, ¿eh? En concreto recuerdo a un tal Andrés Martínez Modré. Este atleta estaba corriendo en 1.500 en 3.52 y bueno, pues con el entrenamiento. Hacía entrenamientos súper intensos, muy agresivos, y cuando empezó a entrenar a umbrales, con pulso, con lactato, pues llegó a hacer 3.39. Llegó a ser en el campeonato de España, creo que fue el año 92, el año de Barcelona, ¿eh? Llegó a ser quinto en un campeonato de España absoluto de 1.500, que si no recuerdo mal aquel año ganó Fermín Cacho, bueno, pues él fue, si no recuerdo mal, él fue quinto con una marca de 3.39. Hizo su mejor marca, en semifinales hizo 3.41, se clasificó y en la final hizo 3.39. Y bueno, luego otra serie de atletas, también Andrés, creo que era Andrés Gómez, también un atleta navarro, corrió en 3.59 el 5.000 y bueno, pues más atletas allí, más modestos que estábamos allí dentro del grupo de entrenamiento. Yo pues llegué a hacer mi marca en 1.500 también, con con 3.53, 1.54, 1.800 y todo a base de entrenamiento a umbrales. Entonces fue cuando yo empecé realmente a entrenar con pulsómetro y básicamente me obsesioné con el pulsómetro, ¿no? Luego ya años más tarde, sí es verdad que ya, bueno, pues empecé ya cuando fui a Estados Unidos, pues empezó todo el tema del sistema muscular, todo el entrenamiento de fuerza, todo, bueno, pues el equilibrio sistema muscular, sistema cardiovascular, que bueno, que el entrenamiento a umbral está bien, pero lógicamente no es el único factor, no es, no es, es un factor importante, pero no es el único. También se vio posteriormente, pues que el lactato en aquellos años, o los años 90, que el lactato, pues bueno, pues no era tan, tan, tan maligno como se pensaba para el entrenamiento, tan contraproducente, sino todo lo contrario, el lactato puede ser utilizado como fuente energética y un entrenamiento adecuado para, enfocado hacia la asimilación de ese lactato como fuente energética, pues es importante, con lo cual es importante meter intensidad, pero al mismo tiempo un equilibrio con el sistema muscular, bueno, todo aquello viene, viene de allí, ¿no? Y luego ya años más tarde, pues, pues sí, pues ya empecé a introducir todo el tema del entrenamiento de fuerza, pero el tema del pulsómetro, a mí en aquella época, pues me marcó, realmente me marcó, siendo estudiante, yo iba allí con Esteban Morostiaga, de forma altruista, altruista, las pruebas de esfuerzo con lactato, veíamos las mejoras y eran espectaculares, sobre todo, claro, en atletas que habíamos entrenado de forma muy intensa, empezamos a meter un poco, regular un poco la intensidad y la mejora fue muy buena. Prácticamente todos hicimos marcas en aquellos años y con muy buenas sensaciones. Entonces, el pulsómetro, en definitiva, bueno, pues, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta muy importante. Este yo, lo que yo aquí lo tengo, pues, básicamente, prácticamente como, fijaros cómo está esto, ¿no? Como una pieza de museo, ¿no? Lo tengo con mucho cariño guardado, bueno, ya no tiene, lógicamente, sí he estado cambiando la pila estos años, pero ya, ya, ahora mismo que ya no tiene pila, no lo uso, este en concreto, este, claro, esto lo tengo guardado como una pieza de museo, no lo uso, pero lo tengo mucho cariño por aquellos años. Entonces, yo hoy lo que os quería comentar es un poco el, bueno, el pulsómetro como una herramienta, es una herramienta más, evidentemente no es la última, no es la única, tampoco es la única herramienta del entrenamiento con lactato, es un dato importante que tenemos en el entrenamiento, sabéis que con la intensidad el pulso aumenta de forma lineal, mientras que lactato aumenta de forma exponencial, ¿no? Entonces, bueno, pues, la base del entrenamiento a umbrales, que sí es verdad que ya está un poco desfasada, siempre y cuando uno se actualice con el entrenamiento, ¿no? Pero es un dato importante, que es lo que nos dice, pues, que hay un punto en donde con pocas pulsaciones, con poca intensidad, el nivel de lactato se dispara. Entonces, ese es el umbral, ese umbral láctico, en donde tenemos que trabajar para intentar llevar la curva hacia la derecha de manera que ese lactato se dispare a intensidades más altas, ese es el entrenamiento. Pero evidentemente no es el único, no es el único factor, ¿no? Pero sí es un factor determinante, es un factor importante a trabajar y el pulsómetro, bueno, pues, nos da esa herramienta de trabajo. Insisto que hay que combinarla con otros aspectos del entrenamiento. El pulsómetro no es el único, es un dato más, pero hay que combinarla con otros datos. Es decir, no solo consiste en entrenar umbrales, sino en determinados entrenamientos meter una intensidad un poquito más alta, un poco más alta, o suficientemente alta como para generar adaptación, para generar esa secreción, esa liberación de lactato y que el cuerpo sea capaz de asimilarlo, pero gestionando bien la intensidad. Bien, y gestionando bien la intensidad en función de lo que siempre decimos, de lo que nuestro sistema muscular puede aguantar. Entonces, en definitiva, bueno, pues el pulsómetro es una buena herramienta. Yo creo que los pulsómetros de muñeca todavía no están bien conseguidos. Fallan muchísimo la eficiencia de los datos que nos dan, la calidad de los datos, no es la más adecuada, no es la óptima, fallan mucho. Yo realmente, cuando realmente quiero ver mi pulso, me pongo un pulsómetro con banda, ¿no? Me lo pongo en el pecho y ahí, bueno, pues la fiabilidad es bastante mayor. Entonces, bueno, el pulsómetro de muñeca es mucho más cómodo, pero no están todavía conseguidos, ¿no? La fiabilidad es muy baja. ¿Recomiendo entrenar con pulsómetros? Sí, no todos los días, pero sí, es un dato más, ¿no? Es un dato que tenemos ahí como referencia, es un dato más que nos indica, bueno, pues dónde está nuestro umbral láctico para jugar con él, jugar y entrenar con él. Es decir, es importante saber dónde está. Como he comentado, no es siempre entrenar al umbral láctico, pero es importante conocer ese dato para entrenar por encima y por abajo y justo en el umbral y a partir de ahí ir jugando, ¿no? Con los ritmos para ir mejorando esa eficiencia ya no solo del umbral, del punto en donde el nivel de lactato se dispara a nivel de pulsaciones, sino también ir jugando para meter intensidad, que nuestro cuerpo ponerle a un pulso más alto de lo que es el umbral para que nuestro cuerpo genera el láctico y acostumbrar o enseñar a nuestra célula muscular a utilizar ese láctico como fuente energética, pero siempre regulando mucha intensidad. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que el entrenamiento con pulsómetro, bueno, pues es un arte, ¿eh? Es un arte porque ahí hay muchos componentes, no solo consiste en, bueno, las típicas zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 2, tal, no. Es, bueno, es jugar con los datos que cada aleta tiene. Cada aleta yo creo que tiene sus zonas diferentes de umbrales y los entrenamientos deben ser enfocados de forma diferente en función de las características de la persona, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos con esto de los umbrales a finales de los 80, principios de los 90, había atletas que respondían fantásticamente bien, ¿no? Como en el caso de Andrés Martínez, ¿no? También es verdad que era un atleta que había metido muchísima intensidad y después de meter mucha intensidad con un poco que le regules el entrenamiento y entrenando umbrales, pues realmente sus marcas se dispararon, incluso fijaros, en 1500, una prueba que es una prueba rápida, es una prueba explosiva y hay que estar muy rápido para correr a 339 en 1500, ¿eh? Hay que estar, es que correr dos veintitantos en 1000, pues hay que darle, ¿eh? Hay que correr muy rápido. Y aún así, bueno, pues él regulaba mucho la intensidad y regulando esa intensidad llegó a conseguir marcas excepcionales en 1500. Claro, todo a lo largo de un proceso y a lo largo de unos años, esto no se consigue en unos meses, se consigue a lo largo de unos años. En definitiva, entrenar con pulsómetro, sí, es una buena herramienta, también hay que saber entrenar con pulsómetro, hay que saber cómo utilizarlo, hay que saber interpretar los datos y hay que conocer los umbrales. Claro, los umbrales tienen que estar en unas franjas de pulsaciones muy estrechas. Yo cuando veo los informes de las pruebas de esfuerzo en donde dicen, bueno, umbral entre 148 y 162. Es que no tienen a que ver 148 con 162. Los umbrales tienen que estar en un margen de 4 pulsaciones. Bueno, si me dices 158 a 162, pues sí, pero 148 a 162, pues ahí hay 14 pulsaciones. Es un mundo todo eso, ¿no? Y lo mismo por encima, ¿no? Pues series entre 168 y 180. Es que no tienen a que ver ir a 168 y a 180. Conforme, si habéis entrenado con pulsómetro, llega un momento en que conocéis perfectamente las pulsaciones. Llega un momento en que prácticamente no necesitaba llevar pulsómetro para saber a qué pulsaciones iba. Pero es una herramienta y es una herramienta también de estímulo, ¿no? Es una manera de estimularte para, bueno, vas viendo la mejora y eso es un estímulo positivo en cuanto a nivel psicológico de, joder, voy viendo una mejora, me voy a encontrar mejor. Pero insisto, no es la única herramienta. Es una herramienta importante, pero no es la única. Otro tema está en las pruebas de lactato. Claro, no tiene que ver un protocolo de una prueba de esfuerzo a un protocolo para determinar umbrales. Son objetivos diferentes. Un protocolo para una prueba de esfuerzo, el principal objetivo es ver la salud a nivel cardiovascular, si hay alguna patología en el corazón para que te... bueno, pues para ver si hay una aptitud para hacer deporte, ¿bien? Ese es el objetivo principal de una prueba de esfuerzo, ver si tu corazón está sano para poder hacer deporte y poder correr. Otra cosa es que se vea algo, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ese, ¿bien? Y está muy bien, y está muy bien hacérsela. Ahora, protocolos que se siguen en una prueba de esfuerzo en clínica para ver tu corazón, para ver un electrocardorama durante una prueba de esfuerzo, es muy diferente al protocolo que se debería hacer para determinar unos umbrales. Y ya no solo eso, sino que además el sitio óptimo para ver, para hacer una prueba de umbrales de lactato, co-lactato, es en la pista. Es decir, en un sitio bien medido, en donde podemos mantener el ritmo constante y no en la cinta, porque en medio correr la cinta no tiene nada que ver a correr en una pista de atletismo o en la calle, ¿no? La biomecánica es diferente, la impulsión es diferente, se impulsa de forma diferente. En la cinta la vas más saltando, mientras que en la calle lo que tienes que hacer es impulsar hacia delante, y la cinta simplemente la cinta es la que avanza y tú simplemente saltas sobre la cinta. La biomecánica es muy diferente, y los datos que se obtienen son diferentes. Y, sobre todo, lo más importante es el protocolo. No tiene nada que ver un protocolo de una prueba de umbrales, para determinar unos umbrales de entrenamiento, a un protocolo de una prueba de esfuerzo, en donde el principal objetivo es ver la salud del corazón y a ver si hay alguna patología a nivel cardiovascular. Ambas son muy importantes, pero los objetivos son diferentes. Una es en clínica, para ver si estás saludable a nivel cardiovascular, y la otra con un electrocardiograma, y la otra es con lactato, cogiendo niveles de lactato, cogiendo datos de lactato, para ver tus umbrales, determinar tus umbrales y aplicarlo a tu entrenamiento. Insisto, no es el único dato para el entrenamiento, pero es un dato importante, es un dato más, es un dato cuantitativo, que nos ayuda a ir planificando un entrenamiento. Bueno, pues espero que os haya ayudado. Yo os recomiendo, de vez en cuando, tener un pulsómetro, utilizarlo y ver qué ocurre. Ahora, también es verdad que hay que saber interpretar los datos, hay que saber utilizarlo y hay que saber e introducirlo en vuestro plan de entrenamiento, pero es un dato importante. Y la prueba de esfuerzo, pues también es muy importante. Hacerlo en clínica para, bueno, pues para aseguraros de que cardiovascularmente estáis bien. Pero son objetivos diferentes. Bien, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle al like y por supuesto suscribiros al canal, eso nos lo hace este día mucho. Fuerte abrazo, amigo.